Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección, de buenas maneras, hoy destinada a los lugares públicos en general. ¿Cómo comportarse en un lugar público? O sea, un cine, un teatro, un baile. Y también incluso en una cena protocolar, en un lugar de categoría, donde hay varios cubiertos, varios vasos. Todo, todo. Porque hay mucha gente que nos escribe y dice, mire, yo no sé, me invitaron a X lugar y no sé cómo comportarme. Me invitaron a un baile, por ejemplo, y no sé cómo comportarme. Pero en un baile no hay un gran protocolo. Hay mucho protocolo. Por ejemplo, ¿cómo le hace saber a una dama que usted quiere danzar con ella? Bueno, ahora más... ¿La casa de la mano y la revolea directamente? No. No, señor. Ahora, directamente. Sí, bueno, pero igual. Ahora sí. Lo que hagan los demás a usted no le importe. Usted debe dirigirse a la dama en cuestión y... ¿Y usted qué le dice, por ejemplo? No, primero puede hacer algunos gestos, ¿no? Se para a dos metros de la dama y entonces levanta un puño. ¿Un puño? Sí. Pero que es altamira, parece. Después estira... Sí, al revés. Estira el dedo índice hacia arriba. ¿Por qué lo fragmenta el movimiento? Y luego hace girar el dedo. El árbitro Lunati, ¿eh? Mientras tanto, enarca las cejas y hace como que siga la cabeza. ¿Quiere usted danzar? No, pero eso no quiere decir... Si la mina da vuelta la cara y se pone a hablar con otro ñato, no quiere. No quiere, señor. También puede hacerlo con el dedo para abajo. No, pero eso no se baila con el dedo para abajo así. Y no es una... Usted da vuelta el dedo y la mina entiende que usted quiere bailar. Pero no se pone en posición de... No, señor. Eso lo hace un maleducado como usted. No, señor. ¿Saben lo que hago yo? Así como bailando solo... Bailando solo. Y le hace acá. Es expresivo también, ¿eh? Sí, es importante. Porque hoy por hoy ya no es tan formal de te invito a bailar, aceptás, sí, lo labramos en un acta con un escribano. Claro. Es más informal. El baile se da o no se da. ¿Saben lo que puede hacer? Entonces... Usted le reborotea, disculpen. ¿Se puede bailar? Yo me reboroteo. Al lado y alrededor. Como una mosca. Mano en la cintura, otra mano levantada. Ay, a ver, baíleme. Y bailando. Sí. Ay, sí, me convenció. Tipo John Travolta al lado. No se ocurre de nosotros. Señor, por favor. Estamos enseñándole a la gente cómo debe hacer. Y si la chica quiere bailar, va a sentir deseos irrefrenables de bailar. Y va a empezar a bailar a la persona. Alrededor suyo, sí. Y los dos van hacia el medio y en determinado momento se abrazan y se ponen de novio. No, no. Todo eso con protocolo. Siempre con respeto. Todo con respeto. Es importante. Incluso cuando usted... Esto es una pregunta. Sí, sí, sí. Usted está bailando hace unos minutos con una mina y quiere confraternizar, digamos. Sí, sí. Quiere... Pasar a una etapa posterior. Una etapa superior. Sí, sí, claro. ¿Qué corresponde? ¿Hacerlo directamente o anunciar que lo va a hacer? No, hacerlo si usted ve señales. ¿Señales cómo? ¿De humo? No, señales. ¿Qué señales le va a hacer la mina? Le puedo decir una cosa. Le va a ganar el ojo y le va a decir... No, no sé si no. Señor, por favor. Estira los dos índices y se los junta así. No, señor. ¿Cómo va? Los golpetean. La mujer empieza a tener una postura de sumisión en el baile. Ella se va poniendo sumisa a los distintos movimientos que uno hace. ¿Cómo hace? Se va quedando quieta, pasan las canciones. Es difícil interpretar los sumisos. Nunca una mina se me puso sumisa. No, a menos que se arrodille, pero... Ah, tiene razón. Pero eso ya es más general. Por eso es mejor decirlo. Mejor es verbalizarlo. Señorita, a continuación le voy a desabrochar un botón de la brusa. Ah, pero no. A veces es al revés la señal. Ah, le voy a abrochar un botón de la brusa. No, señor. La señal no es de sumisión, sino de dominación. Ah, de dominación. De una mirada. Para mí, si se ponen palabras y se anuncia, puede ser contraproducente. Porque una mujer... No arruine lo que ya está sucediendo. No se entera la mujer en voz alta de sus intenciones, no va a querer acceder. Se entera de lo que le están haciendo y ya deja de hacerlo. Claro. Claro. Por eso no hay... Hay tipos que transmiten mientras hacen las cosas. No, ¿y cómo? Bueno, dice, en este momento... No, señor. Estoy acariciando... Por favor. Partes interesantes de su anatomea, Clarita. Y la mina dice, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría. Sí. No. En cambio, si usted no dice nada... La vas tímidamente. Con disimulo, con disimulo, cuando quiere acordar, somos novios. Bueno, no sé si eso... Pero ella le va a hacer saber... Ah, sí. Lo que sí y lo que no. Claro. Usted arranca por la mano. ¿Por qué arranca por la mano? Porque la mano es el peaje de las grandes rutas que llevan a los mejores lugares. Sí, señor. Usted le toma la mano y le empieza a decir algo y no se la suelta. Claro. Si le queda la mano ahí. Se le va a agarrar la mano y le dice, le voy a decir algo, fulano. Y le sigue agarrando la mano. Si ella que deja la mano y no suelta la mano. Claro. Incluso termina la conversación y usted se queda con la mano ahí. Sí. Y eso la va a poner muy nerviosa. Sí, eso es horrible, señor. Pero quiere decir que ella deja la mano en señal de que puede usted avanzar... Claro. ...por distintas latitudes. Eso en los lugares públicos, ¿no es cierto? Porque hay todo un protocolo, imagínese. Usted no la puede hacer quedar mal delante de toda la gente. Ahora, si ella retira la mano, no vaya por otros lados. No, claro. Ya está cortada la relación. Claro. No es que a usted le sacan la mano de la mano y usted se la pasa por la nuca. Bueno, pero frente al primer rechazo, ¿usted no será de rendirse al primer rechazo? Desde luego. A veces ni siquiera espero al primer rechazo. No les hago que se tomen el trabajo. Bueno. ¿Cómo vuelve a crear el clima? No vuelve, es con otra mina. Bueno, pero... Lo primero de volver es con la mina de al lado. Pero ¿cuánto tiempo demora entre una...? Es lo que tardan en cambiar de música. Pero, señor... La misma música no. La misma canción con dos distintas no. Espera que termine la canción, el tipo termina... Bueno, ¿qué tal? Pero la otra lo ve. ¿Le puedo decir algo? ¿No? Yo estoy escribiendo un libro del tema. Y estoy escuchando la conversación, ¿de acuerdo? Sí. Y veo un montón de errores conceptuales. Estoy escuchando acá y me salgo de la vaina por comentar. Ah, estaba en una vaina nomás. Bueno, primero, si usted fue rechazado por, supongamos, la señorita número uno y la señorita número dos está al lado y la encara inmediatamente, está mal. Porque la señorita número dos vio la escena con la señorita número dos. Ah, iba a decir, yo soy el plan B. Claro. ¿Qué soy? Descarte las obras. Hay que ir a buscar a la otra punta mejor. A las siete, sí. O al otro... Por eso hay varios salones ahora en los bailongos. Claro, porque... Sí, usted fracasa en un salón y va al otro. Y ahí está nuevo. Ya es nuevo, es como si acabara de llegar. Y después, cuando después de fracasar en los siete salones vuelve, ya es tarde, ya están todos mamados los que lo vieron fracasar. A nadie le importa, ¿me entiende? Ahora, discúlpeme, si usted dice que la señorita dos se siente un plan B, es porque lo estuvo mirando. Porque la mujer... Sí, ya acaba de decir eso. Y bueno, pero si lo estuvo mirando, quiere decir que le interesa, señor. No, señor, a veces en los bailes te miran con criterio antropológico, ¿no? Porque... Sí, por favor. Por asco. No todas miradas de deseo. Te miran, pues sí, mira a este. ¿Le puedo decir algo? Hay una cuestión romántica alrededor del amor que debe ser respetada. Sobre todo la mujer tiene esa visión romántica. Quiere decir, me eligió a mí entre todas. Ahora, me eligió a mí, porque lo rechazó la de al lado. Ah, sí, no se me compenso. No. Y un obsequio, ¿es momento de obsequiar algo? Sí. Una caja de bombones. Una caja de bombones en el Roxy, sí. No, pero... Yo siempre llevo cajas de bombones en una... Las tengo ahí. ¿Pero dónde la tiene? ¿Por qué? Las digo que me las tenga un tipo. ¿Pero cómo? ¿Bajo de un tipo que...? En un mostrado voy al mostre y le digo, teneme esto, loco. Entonces, cuando veo a una mena, pelo la caja de bombones. Y en medio del... ¿Qué? ¿Bombones? Bombones para vos. ¿Por señas también? Por señas. Y si no me escuchas, si no. Bueno, me parece... Pero ya la tipa se debe imaginar. No, no sé. Este me está regalando bombones. Es muy apresurado, me parece. Ahora, lo que pasa es que un bombón, una caja de bombones es un impedimenta. Es un problema. Es un bolichungo. Vos estás ahí, no necesitas medio kilo de bombones en la mano. No, aparte no van a comer todo acá. En verano, todo sudado, los bombones derretidos. No, no, no. Usted tiene que hacer surgir un obsequio. Hay que aprender algún paso de magia. Y hacer surgir algo. Otra cosa. Está loco. No, no le va a sacar un conejo. Le puedo decir algo de gran romanticismo. Una copa de champán. Se la manda la copa de champán. Sí, sí. Le dice al mosaico, llévele una copa de champán a esa que está allá. Sí. ¿Cuál, dice el mozo? No, la otra. Hay 50 minas, la ocurrida. Corre, agachá el valero, le dice. A la que está delante. Sí, sí. Allá. Qué feo. La de la minifalda. Y ahí va el mozo y se lo lleva a la madre de la mina. ¡Eh! Le dice oro. La otra, la otra. La de al lado. Ahí va, ahí va. No, señor. Y el mozo dice, aquel caballero que está allá parado arriba de la mesa. El que salta, sí. Le envía esta botella de champán. Y usted le hace de acá. Sí. Le hace gestos, parado arriba de la mesa y la mina viene a agradecerle. Y somos todos felices para siempre. No, no le va a ir a agradecer nada, señor. Eso es como hay que comportarse en un baile. Me parece muy descortés un acoso. En un teatro es distinto. No, el teatro es difícil. Yo leo el informe que dice que tratar de levantarse una mina en un teatro está mal visto. Es imposible. ¿Cómo hace? No, pero puede usted. En mitad de la obra. ¿Cómo hace? Despacito. Pero si tal vez está loco. Despacito se te levanta al oscuro. Hay que aprovechar que el tipo que viene a ver ella, porque casi nadie va al teatro sola. Sí, es verdad. Siempre se hacen llevar por alguno. Cuando el tipo pone, le va al baño. Sí. Hay que ir al baño también. Pero tiene un minuto que tiene para actuar. Tiene un minuto y está la obra, porque el tipo fue al baño durante la obra. Entonces usted se le acerca. Primero, es un poco enojoso porque hay que meterse por otra fila que no es la de uno. Ah, ¿no está al lado suyo? No, es que tenés tanta suerte. Y bueno, pero... A mí no me tocó una mina al lado, todavía está por tocarme la primera. Bueno, señor, está bien. Bueno, usted se mete. Permiso, permiso. No, se puede. Medio agachadito. Conviene ir desde atrás. Y la fila de atrás, y la aparece solita. Señor, por favor. Señor, me deja escuchar la obra. Sí. Silencio, estamos en el teatro. Por favor, justo en el velatorio de Enrique XIII. Me impresionaste, ¿viste? Me impresionaste. Ay, señor, me compromete. Mi marido se fue al baño. No, bueno, justamente, justamente, tenemos un minuto. Te voy a dejar un teléfono, que es este celular. Pero le entrega el aparato en mano. Por favor. No, no, se lo muestra solamente. Sí, pero... Yo cuando salgas voy a estar ahí, te voy a hacer caras. Sí, sí. Bueno, lo que sea, no importa, usted se las tiene que arreglar. Está mal visto. Me parece que está pésimo esto. En el intervalo, un poco mejor. Si son dos minas, mucho mejor. Eso es más fácil, sí. Es más fácil. Tampoco vale, en la ópera, por ejemplo, usar los binoculares en sentido opuesto. Para mirar a las minas. Claro. Sin embargo, están para eso. No, para la obra. Lo que también está muy mal visto es que el actor empiece a trabajar a las minas que están en la primera o cuarta fila. Desde el escenario. Pero yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Cómo te va? No, señor. Por favor, siga con el parlamento, señor. Estamos en pleno teatro. Esto es Hamlet. Tercera vida. Tercera fila. No. ¿Qué es la vida? Una ilusión. No puede alterar. Esto lo escribió Shakespeare, señor. Se tomó el trabajo, William. Mira vos, Shakespeare, escribe las obras de Calderón también. Sí, sí, también. En perfecto castellano. Pero está muy mal visto. Muy mal visto. Sí, señor. Sin embargo, las minas se derriten. Y hay otra cosa. Mandar un emisario. Ah, sí. Cuando gente muy importante... Eso es elegante. Claro, gente muy importante. No se juega. A ver, convengamos. Un empresario de altísimo nivel está comiendo en un restaurante. Y en otra mesa hay una mujer sola. El empresario manda a un emisario. Lo manda a la mesa con instrucciones muy precisas. Manda a decir a aquel señor. Claro. Igual que el tipo que estaba parado arriba de la mesa. Pero eso lo hacía Lito Cruz cuando él estaba actuando. Mandaba a unos acomodadores. La mina de la 132 a la cuarta fila. Pero ¿cómo puede ser? Y él seguía, bla, bla, bla. Y por ahí venía el caramelero y le decía. Manda a decir al rey de Dinamarca. ¿Qué? No. Por favor. Que le espera... Que le espera en la puerta al lado de la foto de Fabián Bena. Pero no. Pero aparte Lito Cruz como se... Haciendo la obra. El Lito Cruz ve, está haciendo la obra y ve que el caramelero la está trabajando. Y le hace de acá. Le hace los gestos. Le hace gestos. Primero está mirando. Amada mía, siempre te amaré, qué sé yo. A la actriz. A la actriz. Y de golpe hace gestos como una parte, como Darío Vítor. Claro, sí. Los apartes así. Pero no, Lito Cruz lo justifica dramáticamente. Los gestos que puede hacer. Claro, claro, claro. De algún modo. A veces le agrega que a parlamento. Agrega parlamento solo para justificar. Hay una mujer que me quita el sueño, amigo mío. Sí. Esto no te lo he dicho en otras representaciones. No, es nuevo. Pero te lo digo ahora. ¿A quién me refiero? Sí, a quién. ¿Le puedo decir algo? Sí. Yo no sé si es buen negocio mandar a un tercero. Según quién sea el tercero. En representación de uno. Yo he tenido muchos terceros que después fueron primero. Claro, porque el tipo va y de repente... Mira si le gusta. Le dice, bueno, pero usted sabe cómo es Lito. Le dice, Lito es un poco veleta. Sí, no, bueno. ¿Sabe cómo es? Es quien ya tiene muchos compromisos. Así que a usted quizá no le conviene, Lito. Le convengo yo. Ah, directamente. Hay muchos de esos. El caramelero. Bueno, pero usted tiene que... Bueno, es que le pasa por mandar emisarios. Sí, claro. El caballero tiene que ir en persona. Sí, pero no va a bajar del escenario. Estoy haciendo la obra, luego. ¿Cómo va a bajar? Hágalo después. Aproveche después. Después se fue la mena. Y bueno, la mena se fue la mena. Hasta que atendí a todos los tipos que me vinieron a saludar, la mena se fue. Bueno, ¿hay algún protocolo? Porque ustedes son especialistas en protocolos. Digo, para las actividades al aire libre, deportistas. Deportivas o cuasi-deportivas, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ninguna en este momento. Por ejemplo, jugar al golf. Ah, bueno, para el golf es todo etiqueta. El golf es todo etiqueta. La etiqueta para el golf es rigurosísima. Una cosa es el fútbol. Sí. Que uno, ay, qué sé yo, gol. Sí. Pero usted no va a gritar, por ejemplo, en el golf, ¡hoyo! No. No, tranquilamente levanta dos dedos así, como diciéndole a enboqué. No, no, no levanta nada. ¿Eh? Nada. No, así puede hacer. Lo máximo que puede hacer, ¿no? Ah. Después la ropa. La ropa es impecable. Lo peor cuando erra. Cuando usted falla. Nada. Cuando se erra. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace? ¿Es un gesto? Hay muchos. Y hacen el gesto de que el hoyo es demasiado chico. No haga más gesto, por favor. No. El golfista. Es un caballero. No, no le echa la culpa a nada. Levanta las manos y dice, ha sido mi propio error. ¿Le puedo decir algo? Me parece que el golf no es una actividad muy compatible con la seducción de mujeres. La pregunta que, claro. No, pero el profesor. ¿Va a mandar al Cádiz? No, pero él le manda a decir. El gato Romero que. El gato Romero que le espera atrás del hoyo 14. No, pero el instructor. Adentro del hoyo 14 le espera. El instructor de golf o de tenis o de tenis. Sobre todo el de tenis. Manosean a todas las mujeres. No, señor. Es un abuso. Tiene. Yo que soy una pobre mujer. Ah, ¿usted es una señora? Una señora que fui a aprender golf. Ajá. Y mire, me agarraban de todas partes. No, pero para marcarle la postura. Levante esto, baje el otro. Lo que pasa es que. ¿Qué postura le gusta más? Bueno, por favor. ¿Sabe cómo es? Se lo digo a usted como una dama golfista, futura dama golfista. Claro, sí, sí. Para pegar el primer golpe, usted tiene que hacer como que se va a sentar. Ah, sí. Y le ponen pausa antes de que recorra el 25% del recorrido que lo lleva a la silla. Y no me puedo quedar así. Yo cuando empiezo a sentarme, no paro hasta quedar sentada. Queda en una posición. No puedo detenerme. Cuando yo me empiezo a sentar, no me detengo más. Bueno, no, pero tiene que quedar expectante en esa posición. Y ahí el instructor de atrás le va a ir marcando. Ah, eso es lo que me hacía este hombre. Me marcaba de atrás. Sí, pero hay instructores que la van marcando de atrás toda la tarde. Y me decía, en el oído me decía, pégale fuerte. Porque sabe cómo tiene que poner las manos. Sí. ¿Usted con los dedos qué hace, por ejemplo? Agarra. ¿Con el dedo? Sí, que no. Es el golf. Sí, con los dedos. Y se juega con el dedo. Se juega con un palo. ¿Qué voy a hacer con el dedo, señor? ¿Con la empuñadura de... No sé, señor. ¿Cómo pone los dedos pulgares? Usted no me gusta cómo me está instruyendo. Y sí, bueno, pero... Además, no tiene ninguna necesidad de poner sus manos bajo mi vestido. ¿Le puedo decir una actividad donde hay infinidad de posibilidades de seducción? Por favor. Agua, mar, playa, sombrillas. ¿En qué de todo eso? Bañeros. Ah, pero hay que hacer bañeros. Sí, querido. Bañeros. Las minas que van a tomar el sol, que van al mar. Pero ya no, ahora ya no, ¿eh? ¿Por qué? Yo tengo amigos bañeros que me dicen que... Basta ponerse una remera que dice, bañeros. Ni remera. Vienen las mujeres y le dicen, haz de mí lo que quieras. No, bueno, no. Seré tuya por siempre, ya que para siempre les parece poco. Me parece que no es así. ¿No es así? No, no. Entonces, son cuentos que hacen los bañeros. ¿Sabes cuál es? No, no es que sean cuentos, no lo sé, pero una remera que diga bañero. Hay una cuestión muy lógica. La gente en la playa es variada. Todos los días hay gente distinta. Va, viene, viene, nuevos turistas se van. Sí. El bañero es el único que siempre es el mismo. Sí, siempre. Entonces la mujer se va acostumbrando. Un día, el primer día le dicen, no, medio petizo, gordo. Después, al otro día, es robusto y musculoso. Es retacón y fornido, dice el tercer día. Es serio, pero es muy varonil. Y al quinto día ya le gusta el bañero. Pero no es al revés. Rolón era bañero. ¿Rolón era bañero? Sí. Qué raro. Antes de ser psicoanalista fue bañero. Con la polera amarilla. Primero una polera amarilla que decía bañero, después le puso psicólogo. No, no anda nadie con la remera que diga psicólogo. Sí, levantaba más mena con la de psicólogo. Sí, yo creo que sí. Bueno, mire la hora que es. Sí, creo que es un horario de... Vamos a convocar a nuestros amigos del Trio Sin Nombre para que se acerquen. Y mientras tanto nosotros haremos una pausa y ustedes pueden conversar con el bañero. Sí. Es ese señor que está ahí atrás del vídeo. Permiso. Muy bien. Gracias.